Vamos a consultarle ahora a Raúl de la Torre sobre las nuevas estrategias de control de la AFIP. Y las estrategias tienen que ver con el control cruzado que está haciendo la AFIP sobre gastos e ingresos de las personas y las declaraciones juradas que hacen en ganancias y bienes personales. En este caso, son obligaciones para administradores de edificios que deberán informar de aquellos ocupantes que tengan expensas por más de 2.000 pesos. Y para quienes administren countries o también clubes cerrados, este tipo de barrios privados, también van a tener que informar con esta misma información, quiero decir, también mensualmente a partir de ahora. También en los colegios privados, con cuotas mayores de 2.000 pesos, y esto tiene que ver con no solo la cuota pura, sino que si hay gastos de comedor, gastos de actividades extraescolar, todo esto incluye una cifra de más de 2.000 pesos por mes, también van a tener que informar, los papás de los alumnos van a ser controlados con respecto a lo que gastan y lo que declaran en impuestos.